Tu pareja te fue infiel y aún a pesar de eso has tratado de darte la oportunidad con él de que las cosas mejoren y de que tu hogar se ha restaurado. Pero más sin embargo, este suceso dejó marcas, dejó consecuencias y una de esas es la desconfianza. Por más que él trate de hacer las cosas bien, siempre hay ciertas cosas que provocan esa desconfianza en ti como mujer y a la verdad que esto provoca un ambiente tenso en tu relación con él. Y tú quieres superar esto, más sin embargo, sientes dentro de sí que no lo has podido superar por completo. Señor, permíteme orar por ti, porque esa es una cabida que le abrimos al diablo para que él siga haciendo estragos en nuestro hogar. Y siempre nosotras como mujer, el diablo usarnos para recordarle ese suceso o ese pasado o ese error que él cometió, que lo puede impulsar nuevamente a hacerlo. Permíteme orar por ti, mujer. Padre, en el nombre de Jesús, presento, Señor, la vida de cada mujer que está frente a esta pantalla y se ha identificado con este video, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tú intervengas en medio de esta situación, Dios mío. Quita, Dios amado, toda marca que ha dejado, Señor, este espíritu de infidelidad que ha querido dañar su relación con su pareja. Padre, te pido que pueda volver, Señor, a reinar en medio de su hogar la paz, la tranquilidad, la confianza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si quieres que siga orando por ti, déjame tu nombre en uno de los comentarios. Bendiciones. 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 Bendiciones.